Volvemos con 8.8 Centro, estamos en directo desde Valparaíso, todos los que nos están viendo online, la verdad es que estamos súper contentos de estar acá en la bonita ciudad de Valparaíso, volviendo a la normalidad, volviendo a hacer conferencias de ciberseguridad en vivo, la verdad es que ustedes no se imaginan cuánto nos costó lograr tener el pequeño aforo que hoy día tenemos, así que estamos súper contentos y también muchas gracias al apoyo de todos los expositores y la comunidad que siempre nos sigue. Así que estamos muy contentos de volver y para volver a continuación también vamos a dejarlos con alguien de la casa también porque la verdad es que el apoyo del gobierno en este caso a través del CECIR del Ministerio del Interior ha sido constante en los últimos cuatro años, yo diría quizás en los últimos ocho años, así que los quiero dejar a continuación con Carlos Landero que es director del CECIR y con Cristóbal Hammersley, espero haber dicho bien el apellido, que los que nos está acompañando a esta interesante presentación, así que Carlos y Cristóbal, bienvenido a 8.8 Centro 2021. Ahí sí, así que felicitaciones por atreverse, por nuevamente tratar de liderar este hito y que sea semipresencial. Nosotros vamos a dar una presentación muy breve, que la voy a proyectar acá, perfecto, que se llama Evolución del Ecosistema Decide Seguridad en Chile. Y en líneas bien prácticas lo que vamos a mostrar es cómo hemos ido avanzando comparativamente entre los diferentes años y cómo este avance en diferentes rubros hacen hoy tener un ecosistema que nos permite dar una mayor tranquilidad comparativamente en base a algunos años anteriores. Pero lo vamos a mostrar desde un punto de vista más práctico y desde un punto de vista más real. No con tantas cosas a futuro, ni ideas, ni planificaciones como medias políticas, sino las cosas que realmente vemos, las cosas que realmente están hoy en implementación o en marcha. El que pone acá soy yo inicialmente y viene con Cristóbal. Cristóbal es abogado del CECIR, es abogado de la Universidad de Concepción y diplomado en propiedad intelectual. Y es uno de los abogados que más saben estos temas de ciberseguridad. Y parte de la presentación es demostrar cómo la ciberseguridad no solamente se enfoca desde un punto de vista técnico, informático, y la parte legal no es solamente ley ni normativa, sino que cómo también a través de herramientas legales podemos enfrentar técnicamente los ataques de ciberseguridad. Que es una parte bien entretenida y bien gráfica que la va a exponer Cristóbal. Entonces, ¿qué tenemos hoy en datos reales, concretos, de lo que está pasando? Es que tenemos un crecimiento exponencial de ataque informático. Eso está claro. Eso es hoy lo más palpable que tenemos, sea por pandemia, sea por tecnología, lo que sea, pero tenemos un crecimiento exponencial de ataque. Y esto se debe por dos motivos. Por un lado, primero las sociedades, especialmente las nuestras, las sociedades occidentales, están dependiendo tecnológicamente más de la integración mecánica digital. O sea, todos sus procesos industriales, sus sistemas de telecomunicaciones, su proceso electromecánico, de agua, energía, petróleo, lo que sea, dependen básicamente de sistemas digitales para optimizar su proceso. O sea, hacerlos más productivos, más efectivos, que tengan una mayor tasa de producción y menor tasa de errores. Y esa dependencia obliga a tener sistemas que antes eran más autónomos de lo digital, autónomos de las conexiones de internet. Ahora son dependientes, con sus vulnerabilidades, con lo que sea, pero dependen de un mundo que antes era más ajeno. Y por otro lado, el ciberatacante, que tiene mayores facilidades para hacer un delito virtual que algo físico. Es menos riesgoso, o sea, es menos riesgoso para el delincuente que ir a robar una bóveda, por ejemplo, es más fácil hacerlo digitalmente. O sea, es menos riesgoso para él, para su integridad. No quedan sus huellas, goza de anonimato. Y si se vincula también a dejar su nombre o a dejar un legado, es más fácil hacer un ataque medioambiental con impacto ambiental, por ejemplo, o un impacto político en contra del gobierno, que sea a través de redes sociales, en vez de que sea a la antigua como era por prensa, escrita, por ejemplo. Entonces, estas variables nos hacen a que, paulatinamente, este crecimiento se vea reflejado en diferentes ataques. Ataques comunes que vemos a nivel mundial en temas energéticos, en temas hídricos, en temas de energía, como fue el de Estados Unidos el año pasado, y también con temas de muerte, como pasó hace poco en Alemania, donde una falla en el sistema de salud de un hospital alemán, debido a un ataque informático, dejó el sistema de atención paralizado y un paciente finalmente murió, que es básicamente el primero documentado que es debido a un efecto directo de un ciberataque. Y en Chile, también lo mismo, eso es bien conocido, los ataques del último año en el Banco Estado, el hackeo a la plataforma de gobierno digital, la clave única, tenemos lo que pasó hace poco en Cencosud, y hay otras que están bien documentadas de que nos hacen de que, obviamente, los ataques informáticos en Chile también están, son palpables, y no están tan alejados, o no son tanta teoría como antiguamente era. Y eso nos da a reconocer de que nosotros fuimos, nosotros somos, y seguimos siendo, y lo vamos a seguir siendo, vulnerables a ataques informáticos, y finalmente somos atractivos para la comunidad en general de ciberatacantes o delincuentes informáticos, de que somos un blanco de ataque. Y eso nos lleva a que, finalmente, una de las formas de poder contrarrestar esta vulnerabilidad como país que tenemos, es trabajar en todas las diferentes áreas de la ciberseguridad. No solamente en lo técnico, no solamente en generar instituciones, en crear leyes, sino también subir los distintos niveles, universidad, investigación, sociedad civil y otras que son necesarias. Y esto es lo que queremos ir mostrando, cómo este ecosistema ha ido avanzando para contrarrestar esa amenaza que la tenemos palpable día a día. Lo primero fue crear una mejor infraestructura, y en eso es parte de lo que somos y parte de lo que estamos acá exponiendo, que fue primero crear el primer CECIR en Chile, que era el CECIR de gobierno, que era un equipo que de verdad pudiera generar contenido, generar respuesta, dar respuesta a incidentes de ciberseguridad, asesorar a aquellas empresas que están siendo atacadas o que hayan sido vulneradas, y tratar de definir una ruta, no solamente técnica, sino también conductual, política, de cómo podíamos llevar la ciberseguridad. Y este equipo existe desde el 2019, me toca el honor de liderarlo en el Ministerio del Interior, y es un equipo que ya está creado, que tiene un equipamiento, que tiene un equipo constante de gente de multidisciplina que nos permite avanzar en las diferentes áreas de ciberseguridad. Lo segundo fue también en mejora infraestructura, que esto también existe, igualar los estándares y subir los estándares del Estado, para que por un lado le diéramos protección al Estado, pero también por otro fuera un referente a los otros sistemas privados que son también considerados críticos. Y en eso marcamos una línea de decir cuáles son los estándares o los niveles que hay que subir para mejorar la infraestructura. Claramente el Estado sigue siendo vulnerable, sigue siendo permeable por lo gigante que es temas presupuestarios, capacidad de recursos y todo, pero al menos hay una línea de cómo se tienen que igualar los estándares y las exigencias probadas en el gobierno y ahora aplicables al sector privado a través de unas normativas que Cristóbal va a exponer. Lo segundo fue regular la infraestructura crítica, que es cómo vamos a regular al privado, que por un lado se requiere ley, a través de algunos mecanismos nos va y paseamos la ley y podemos hacerlo a través de la superintendencia, pero estamos regulando el sector privado a medida que vayamos sacando normativas sectoriales. Y eso es un avance y un hito importante, o sea, decir que hoy las empresas de telecomunicaciones, la AFP y otras que son reguladas tienen ya información y manejan y saben cómo procesar incidentes de seguridad es un hito que nos da tranquilidad para decir no todo el sector privado o no todas las infraestructuras críticas están libres de reportar o de subir sus estándares. Entonces esto nos da la tranquilidad de que nos hemos metido muy bien aquí en estos temas. Y lo cuarto es buscar financiamiento. Aquí, tal como lo decía el senador anterior, que tiene ideas para generar productos, incide, laboratorio y todas esas cosas, aquí se requieren recursos, recursos que en temas de pandemia, en temas de un gobierno que tiene que pagar bonos, que tiene que comprar vacunas, se hacen súper escasos. Entonces hubo que buscar financiamiento y lo buscamos a través del BIT, el Banco Internacional, que nos inyectó 27 millones de dólares para avanzar en proyectos de ciberseguridad a nivel país. Y el quinto en infraestructuras fue también generar capacidad humana, o sea, no teníamos las capacidades internas para responder a infraestructuras como esta. Y aquí se crearon unidades, por ejemplo, la División de Ciberinteligencia de la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, una unidad, una agencia súper cuestionada por temas de resultados, pero creó por primera vez su División de Ciberinteligencia, que le permite tener esta capacidad de poder avanzar en estos temas que son tan delicados, tan sensibles, como el concepto inteligencia en temas de ciberseguridad. Y a nivel de PDI también se creó el Centro Nacional de Ciberseguridad, que es una unidad que genera capacidad, que genera investigación en temas de delitos que van a la vanguardia y tratar de posicionar a la PDI en temas de ciberdelitos, no como un modelo reactivo, sino como un modelo preventivo. O sea, llegar a ese nivel, sacarlo de ser un equipo que responde frente a investigaciones a ser un equipo que innova frente a investigaciones policiales. Que es muy distinta la visión de cómo esto, y esto de verdad es una unidad que tiene un potencial bien grande de aquí en los próximos años. A nivel internacional, ¿qué se hizo? Se firmaron ocho convenios de cooperación, y esto es bien importante porque finalmente se buscaron alianzas estratégicas con países que tienen un mayor comportamiento o mayores capacidades o trabajo ya realizado en temas de ciberseguridad, y nos acercamos a ello para aprender de cómo lo hayan hecho, Colombia, Israel, España, Reino Unido, Estonia, tal como lo mencionaron anteriormente, la dependencia de países que tienen ya este trabajo realizado, o sea, que nos compartan el cómo lo hicieron, pero sobre todo, y lo más importante, que nos compartan información. A través de estos convenios nos permiten tener información de inteligencia, información de ciberseguridad, estos que están pasando allá, que nos van a pasar a futuro a nosotros, y eso nos permite ir más rápido a la respuesta, básicamente. Posicionamos a Chile en temas internacionales, tenemos harto participación en temas con la OEA, tal como mencionaba anterior, que las lideramos nosotros, y harto trabajo y simposios internacionales para mostrar que Chile no es tan reactivo a los ataques, sino que está haciendo su esfuerzo para subir los estándares. Y eso se ve reflejado a nivel internacional, en que Chile ha subido la encuesta en los últimos años de defensa de ciberseguridad, pese a que nos pegaron en el Banco de Chile, nos han pegado en otros bancos, se está haciendo y se está evaluando internacionalmente y comparativamente entre otros países. En la última encuesta, en el 2020, subimos 9 puntos a nivel mundial, y dos escalafones a nivel regional, en América. Entonces, eso demuestra que finalmente, pese a todo lo que nos ha pasado, si se compara con lo que se está haciendo, la ecuación es mayor para este lado, y vamos mejorando comparativamente a como estábamos anteriormente. Los países, como les decía, tenemos Argentina, Colombia, Ecuador, que son países de América, porque es clave para nosotros esa parte, que son los países que reciben los ataques igual que nosotros. Entonces, lo que le está pasando a Argentina, hoy en un ataque, por ejemplo el Jumbo, es lo que nos está pasando a nosotros acá. Y nuestras inversiones también están acá, Colombia, Ecuador, Argentina. Entonces, son capitales privados, empresas chilenas, o capitales privados chilenos, que están también dentro de su zona, que también nos interesa resguardar. Y los países más desarrollados en estos temas, Reino Unido, España, Israel, Estonia, que son los que más información nos entregan de hitos de ciberseguridad. Otro ecosistema que también se trabajó fue la concientización, cómo hemos ido avanzando en temas de educación y en temas de concientización de ciberseguridad. Lo primero es, y reconocerlo, es que cuando nosotros asumimos esto, conocíamos poco los modelos de concientización que con éxito se han desarrollado a nivel mundial. Y aprendimos, tuvimos que estudiar bastante este punto, y empezamos a desarrollar productos que nos permitían llegar de una manera común a la gente. Primero, hartas temas de difusión ciudadana, seminarios, talleres, 8.8, y no solamente participar, sino también incentivar, financiar a otros eventos como este tipo, que nos permite llegar granito a granito a personas como ustedes, que después van a ir quedándose con este tema de los riesgos y la concientización en ciberseguridad. Nos trajimos eventos que permitieran incentivar y promover talento y estimulación de jóvenes talentos, como el Cyber Woman, que es un ejercicio de ciberseguridad que se realiza en conjunto con el Ministerio Interior y la OEA para el desarrollo de talentos femeninos. Vamos a decir, oye, no dejemos solamente esto en hombres, sino también incluyamosla y disminuyamos la brecha de género. Y este ejercicio se ha realizado por cuarta vez de manera muy exitosa, con muy buenos talentos, que se han ido desarrollando, aprendiendo y saliendo después finalmente y con éxito al mercado. Hemos promovido bastantes buenas prácticas, bastante material, que al principio era solo estatal y después por el producto de estos materiales se han hecho público y masivo. Y también sacamos la primera campaña nacional de ciberseguridad, que es una campaña que salió en radio, que salió en televisión, que era finalmente bombardear con contenido hasta que esta cosa se empezara a hacer masivo, que se entendiera el concepto de ciberseguridad de a poco, hasta que la gente en realidad entienda los riesgos, los riesgos diarios, el riesgo operacional, por así decirlo, del tema de la ciberseguridad y que se alejara y que fuera más que un concepto informático. En temas de productos, por ejemplo, sacamos estudios como estos, que son estudios que constantemente se están sacando sobre ciertas variables o amenazas, temas de protección de redes, BGP o émote, alarmas de phishing, contenido de sitio fraudulento, todo lo que se hace con las cookies, o el mal uso que se hacen con las cookies, que son estudios de investigación, que generalmente hace el CECIR, o en algunos casos también se hacen en conjunto con empresas que tienen convenios con nosotros, que son materiales innovadores, con bastante contenido, bien práctico y de bastante utilidad para el que trabaja día a día con esta plataforma, o bien también para el que quiera aprender más sobre esto. sacamos revistas de contenidos, sacamos cuentos infantiles para disminuir los riesgos de ciberseguridad en este nicho tan vulnerable, sacamos alarmas, ciberconsejos, ciberataques. Y si lo pasamos a cifras, de una manera bien simple, informes de investigación, tenemos 32, 32 contenidos de brecha o temas de profundidad en temas de ciberseguridad. Tenemos 116 boletines semanales de ciberseguridad, donde se reportan alarmas, se reportan ataques, se reportan vulnerabilidades expuestas en plataformas de temas computacionales. Tenemos boletines mensuales donde se sacan las estadísticas de ataques a nivel nacional que se registran. Tenemos tips como el comando de la semana, que son utilidades de cómo instalar herramientas o trabajar con herramientas, en la mayoría open source, que nos permiten ir asegurando o aprendiendo más en temas de ciberseguridad. Implementación del mes, que son formas de, por ejemplo, cómo ir desarrollando o instalando herramientas open source que nos permitan resguardar las plataformas. Revistas de ciberseguridad para temas de concientización, ciberconsejos, ciberguías, cuentos de ciber y manuales que son más técnicos, jurídicos, o de ciertas cosas muy específicas en temas de ciberseguridad. Y si los traspasamos a redes sociales, también el CECIR, que está creado, como les decía, desde el 2019, ya tiene casi, va al orden de 11.000 seguidores en redes sociales, en Twitter, en Instagram, y con una tasa de crecimiento del 6%. Y con solo publicaciones de contenido. Esto no es propaganda, no es cosa política, sino es netamente entregar alarmas, entregar consejos y formación con cifras realmente grandes, o sea, 616, casi más de 700, 730, a la fecha de generación de contenido que publicamos en nuestras redes sociales. Entonces, eso demuestra que es una institución que genera concientización, pero por otro lado también es una sociedad, ya sea estudiantil, empresarial, universitaria, lo que sea, que también las consume. Y eso te demuestra que finalmente el contenido o la necesidad de aprender o de estar al día con los temas de ciberseguridad, no solamente es una cosa, una iniciativa nuestra, sino que también hay un mercado atrás que realmente nos consume estos recursos y a su vez está pidiendo mayor contenido en temas de concientización. Si vamos a otra línea, que también ha tenido un gran aumento, es la sociedad civil. O sea, y en esto también hay que mencionarlo, son ONG, organizaciones que no tienen un trabajo o un financiamiento propio, que esto es mucho más difícil porque no es, en algún caso son trabajos adicionales al complemento que uno tiene, y lo hacen sin intención de lucro, sino solamente con su intención o su objetivo que tienen que hacer. La Fundación Katy Sammer, que es la fundación que trabaja harto sobre el ciberbullying. Amaranta, que es una fundación también que permite el desarrollo integral del género femenino en temas de internet y de redes sociales. Sochisi, que también es una ONG. Reconocerla, nos tiran hartos palos nosotros los Sochisi, pero de verdad hacen un muy buen producto. O sea, hacen cursos, hacen talleres que son libres, con muy buenos profesores, gallos muy destacados en estos temas. Lo mismo Willow Lab, vi por aquí que está Carlos Montoya, que también son ONGs que generan contenido, que generan buenos productos, buenos talleres, y de muy bastante nivel, que vale la pena reconocer y que vale la pena también jugársela a que sigan manteniéndose y que sigan creciendo mucho más. Las otras más grandes que ya llevan años en este tema, como el Acti, que también aporta en temas de ciberseguridad, la Fundación País Digital, la Alianza Chilena de Ciberseguridad, que son monstruosos en cuanto a quién están detrás de ellos. En estas son básicamente empresas que están detrás, más que profesionales e independientes. Y otras como Spinning Girls, Technovation Girls y WOMC, que también son para incentivar también el tema del desarrollo y la integración de la mujer en temas digitales, transformación digital, ciberseguridad. Y esta otra que también hay que reconocerla, esto sí que nos pega en palos, y hartos palos al gobierno, pero también hay que reconocerlo que llevan hartos años y su lucha, su trabajo, es bien destacable. A algunos les gustará, a otros no, pero es destacable y vale la pena reconocerlo como de derechos digitales y datos protegidos. Y en cuanto a universidades, también hacen su aporte, en el hecho que tanto INACAP como DUOP tienen ya estos temas ya bien metidos en sus mallas, en sus carreras, y otras más incipientes están partiendo por la línea ya de los diplomados y magísteres, no tanto en la parte de pregrado, como en la Universidad de Santiago, o en la Universidad de Mayor, donde también hay académicos específicos en temas de ciberseguridad, la Universidad de Olfibáñez y la Universidad de Chile. Que son diplomados con harto contenido, bien práctico y mezclan la práctica con la teoría y son muy buenos productos. Entonces, tener este ecosistema de universidades a la fecha y con futuro creciente también te demuestra que también esto no se está quedando atrás. O sea, ellos están entendiendo el mercado, se está entendiendo lo que falta en la línea profesional y están cubriendo estas brechas y estas necesidades. En temas de eventos, que también nosotros los destacamos bastante, tenemos los incipientes que están constantemente creciendo, pero también hay unos que llevan años y que vale la pena reconocer, no porque estemos invitados, y no porque estés Gabriel, pero la 8.8 lleva el terremoto, 11 años, 11 años. Entonces, eso, llevar 11 años, de verdad, es casi un apostolado. O sea, es una lucha constante, decir, oye, una evolución, un crecimiento, o sea, es un grado de madurez para decir, oye, llevamos 11 años haciendo este tipo de eventos y se han atrevido no solamente a hacerlo en Santiago, sino a atreverse en regiones, a atreverse con niños, hicieron uno para los militares, y entonces, también hicieron uno solo para mujeres, entiendo, y hacen este esfuerzo de ir variando y llevando a regiones este trabajo que es muy destacado y esto hay que reconocerlo, valorarlo, y sobre todo apoyar este tipo de eventos para que sigan, no solamente sigan existiendo más eventos, sino que los que existan sigan manteniéndolo años, que eso es lo destacado de este. Y este también es de regiones, el Patagonia Hacking, que se hace claramente la novena región, que también es uno de los que están fuera de Santiago, y el resto están casi todos en Santiago, el Summit de la Fundación País, este gigante, con hartos financiamientos, hasta el ponzo, pero esto es una monstruosidad, el Summit del Duoc también es bueno, bien conocido, este es el que hace el seminario internacional, que lo sacó la PDI, y ahí está metido el senador y todas las universidades de acá, que es del mes de la ciberseguridad, el de funcionario público, el nuestro lo hicimos ayer, el B-Side, que es gigante también, muy bueno, con muy buenos contenidos, y el lockdown también aporta bastante al tema ya más práctico de la ciberseguridad. Pero ahí, si lo vemos comparativamente con otros países de la región, de verdad hay pocos de estos, y esto es destacado, destacado que tengamos tanto, que tengamos variedad, y que más encima los tengamos fuera de la capital, es bastante, como sentir orgulloso, es decir, bueno, el mercado, o el ecosistema, o la gente que tenemos, de verdad responde a este tipo, y mantenerlo, que haya presencia, de verdad, es sumamente destacable. Y uno de los puntos también, que son importantes, tiene que ver con la cooperación público-privada, decir que el gobierno de turno, está a cargo de esta cuestión, y que con eso se resuelve, es tener una mirada rara, de decir que esto es solamente un tema, que se resuelve, en la oficina de alguien de Santiago, es una mirada de equívoca, que no ha funcionado realmente en otros países, y en esto hay que hacerse partner, de aquellos que realmente saben más que nosotros, en estos temas de ciberseguridad, desde un punto de vista quizás legislativo, desde un punto de vista más normativo, pero también desde un punto de vista técnico, o sea, y aquí tenemos convenios con todo esto, que te demuestra que el gobierno, ha ido a buscar, el aprendizaje en ciberseguridad, en distintos rubros, bancos, como hay acá, clínicas, las generadoras de Chile, o sea, que más de electricidad y de seguridad, en la protección de temas, como los PLC, no sabe más que las empresas generadoras, que son las que generan la electricidad, en este país, o agua, o agua andina, órgano autónomo, y una serie de instituciones, que cooperan, intercambian información, que intercambian contenido, ayuda, ideas, para ir mejorando, finalmente, la regularización, o todo el espectro de ciberseguridad. Y en cuanto a la industria, la industria de ciberseguridad en Chile, es una industria incipiente, tenemos pocos beneficios todavía, como tributario, o poco desarrollo, porque todavía tenemos nuestras generaciones, de especialistas en ciberseguridad, en proceso de estudio, o recién terminando sus carreras, pero aún así, es destacable, cuatro empresas, que en general, nosotros le damos harta propaganda, porque son productos, que son muy buenos internacionalmente, de reconocimiento internacional, y son básicamente, productos, chilenos, 100%, como es Camel Secure, que es una plataforma, bastante robusta, para llevar todo el tema, de ciberseguridad, dentro de una organización, actualización, o en detección de vulnerabilidad, y otra, Fixoff, que es un software, un tipo WAF, que es bastante robusto, que protege ataques, y cosas por el estilo, de una manera bien, bien distinta, a lo común, a lo convencional, y por eso mismo, ha avanzado, avanzado en el mercado, Global Secure, que es un sistema, de certificación propia, distinta, nueva, a lo común, que tiene un propio modelo, de técnicas forense, y certificación, y es Virtus, que es una empresa, que es como un sistema, de auto evaluación propia, de nivel, en cuanto a mi grado, de madurez, de una empresa, por ejemplo, en cuanto a normativa, de ciberseguridad, en vez de contratar, una auditoría, o un auditor, que me certifique, tan alejado, de una norma hizo, que me pudo meter, a través de esta plataforma, y auto evaluarme, que son productos chilenos, y de verdad, muy buenos productos, y de reconocido, reconocimiento internacional. Y, finalmente, nos queda, una arista, que es importante, y en base también, a las preguntas, que nos hicieron, de cómo se vincula también, el tema legal, o sea, el tema legislativo, y el tema normativo, que va a hablar Cristóbal, es fundamental, en estos temas, porque, nos dejan el piso, o nos definen una base, para que, a futuro, y podamos hacer, qué cosas podemos hacer, y en cara, qué cosas no podemos hacer, así que, aprovechemos que tenemos un abogado aquí, un muy buen abogado, para que también podamos subsanar algunas dudas, del estado de la ley. Gracias Carlos, espero que hayan disfrutado, la presentación de Carlos, se hayan enterado, más o menos, de lo que hemos estado haciendo, durante todo este periodo, en materia de ciberseguridad, cómo se sirve gobierno, y cómo nos hemos vinculado, con las distintas instituciones, que es una cuestión, esencial en esta materia, la cooperación, en ciberseguridad, es fundamental, hablar el mismo lenguaje, es fundamental, es imposible coordinarnos, si no hablamos el mismo lenguaje, y es aquí que llega, la parte normativa, digamos, viene a estandarizar, a establecer un mismo lenguaje, entre las distintas instituciones, y distintos sectores económicos del país, instituciones públicas, como privadas, entonces, en ese sentido, hemos avanzado, en el proyecto de ley, delito informático, el cual se encuentra, en tercer trámite constitucional, y está pronto, a ser aprobado, que actualiza nuestra actual ley, delito informático, a los estándares, del convenio de Budapest, estamos trabajando, y afinando los últimos detalles, con los distintos ministerios, porque esta es una cuestión, la ciberseguridad, es algo que se va a abordar, de manera integral, por lo tanto, estamos trabajando, en los últimos detalles, el proyecto de ley, marco de ciberseguridad, que integra finalmente, el de infraestructura crítica, de la información, se fusionó, todo en uno, y lo estaremos despachando, prontamente, al, al Congreso, antes de que finalice, el año, lamentablemente, acá, anteriormente hicieron una pregunta, respecto a la protección, de los datos personales, en el país, y el Estado, de los mismos, si bien existe, un proyecto de ley, en el Congreso, que aumenta, el nivel, y el estándar, de protección, siguiendo, tal como dijo el Senador, los lineamientos, establecidos, por el GDPR, de Europa, este proyecto, ingresó al Congreso, el año, 2017, y, tras cuatro años, sigue en, el primer trámite, constitucional, es decir, ha tenido, muy pocos avances, entonces, creo que con ello, también queda clara, cuál ha sido la voluntad, en materia de protección, de datos personales, yo espero, que la voluntad, que tiene el Senador, pueda ser compartida, por otros Senadores, porque realmente, él hace un tremendo esfuerzo, en impulsar, este tipo de proyectos, datos personales, también es ciberseguridad, y necesitamos, que ese proyecto, avance urgentemente, por lo que esperamos, que el Senador, pueda seguir, contagiando, a sus colegas, y que tenga, una pronta tramitación, que se destrabe el proyecto, pero, las leyes, es una cosa, tienen sus tiempos, como vimos, pero también existen, reguladores sectoriales, como por ejemplo, la superintendencia, o ciertas subsecretarías, que hacen de fiscalizadores, y tienen facultades normativas, sobre ciertos sectores, entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué podemos hacer, para aumentar el estándar, de ciberseguridad, mientras se tramitan, todos estos proyectos de ley, que sabemos que van, van a demorar años, necesitamos hacer algo ahora, porque ahora, estamos siendo atacados, ahora existe el riesgo, ahora tenemos una ley, de transformación digital, que va a hacer, que la administración pública, sea completamente digital, ahorrando, ahorrando los tiempos, y que todos los trámites, sean digitales, así como también, la industria 4.0, entonces, ¿qué podemos hacer, para aumentar el estándar, para que esta transición, tecnológica, y cultural, sea segura? trabajemos con la superintendencia, la superintendencia, tal vez no tenían, el conocimiento, que tenemos nosotros, como organismo especializado, en cuanto al capital humano, tecnológico, etc., en materia de ciberseguridad, entonces, ¿qué hicimos? nosotros no tenemos facultad, imperio sobre ellos, no podemos obligarlo, a normar en ciberseguridad, pero nos acercamos a ellos, firmamos un convenio, con todos ellos, de colaboración, y nos pusimos a su disposición, es decir, hay recursos humanos, puestos a disposición, de la superintendencia, en materia específica, de ciberseguridad, para el desarrollo normativo, para aumentar el estándar, de ciberseguridad, de sus regulados, aquí estamos hablando, de instituciones, del área de salud, que manejan datos, sumamente sensibles, hoy día estamos viendo, que con la crisis, del coronavirus, tenemos muchas personas, conectadas a ventiladores, artificiales, ventiladores que pueden ser hackeados, y por ello es importante, aumentar el estándar, sus datos personales, la superintendencia de pensiones, la AFP, todo ello debe elevarse, entonces comenzamos el año pasado, a mediados del año pasado, a trabajar con distintas superintendencias, y hoy día ya tenemos, una norma de ciberseguridad, que eleva el estándar, en materia, en las cajas de compensación, en la superintendencia de pensiones, en la CMF, en materia bancaria, estamos trabajando actualmente, con, bueno, en Subtel, que fue la primera, en telecomunicaciones, y hoy, estamos trabajando fuertemente, con la Comisión Nacional de Energía, con la superintendencia de servicios sanitarios, esto es materia aguas, y la superintendencia de salud, esas son las normas, que se vienen ahora, y seguimos trabajando también, para la protección del espacio aéreo, el sector minería, así como también, el marítimo, lo que hacen estas normas, es establecer, un lenguaje común, es decir, definiciones comunes, para que todos podamos entendernos, y existe una respuesta, coordinada, entre sectores, que beneficia el ecosistema, en general, así como también, se establecen, ciertas medidas, mínimas, ciertos requisitos, mínimos, que deben cumplir, las empresas, en materia de ciberseguridad, y gestión, del riesgo, de la ciberseguridad, así como también, ciertas obligaciones, de tener, y contar, con un equipo de respuesta, ante incidentes, que puede ser, un CECIR, completo, o cierto encargado, pero el punto de contacto, es el importante, que exista resiliencia, respecto a los mismos, y que tenga las facultades, dentro de la compañía, para administrar, la ciberseguridad, y gestionar, la ciberseguridad, adecuadamente, el tema, de generar ejercicio, de ciberseguridad, la mejora continua, incluida, dentro de sus planes, de gestión, de riesgo, de ciberseguridad, el trabajo, con los equipos jurídicos, dentro de las mismas empresas, la actualización, de los modelos, de prevención, del delito, etcétera, así como también la obligación de enunciar incidentes de ciberseguridad cuando corresponda y adoptar las medidas jurídicas que vengan al caso. Pese al Estado, eso es lo que seguimos trabajando. Y aquí hay una cuestión que Carlos me pidió explicar, que es bien interesante, porque la ciberseguridad en general, y en las distintas conferencias, siempre se la ve como una cuestión más de fierro, más técnica, técnico informático, pero una de las cuestiones más importantes que nos hemos dado cuenta, dentro de este intercambio de información que tenemos con otros países, en virtud de los convenios que les comentó Carlos, los que tenemos, es que los equipos en países más desarrollados en esta materia como Estonia, están conformados por distintas profesiones, son equipos multidisciplinarios, pero que conversan, porque muchas veces en nuestro país tenemos distintos equipos, pero nunca conversan, y cada profesión tiene su lógica de resolver problemas, que es una cuestión que va desde la formación. Y en ese sentido, en el CECIF comenzamos a desarrollar ciertos programas, ciertas pruebas, en el uso de normas del derecho, para hacer frente a ciertos incidentes, pero ex ante, no solo en la persecución de los mismos. Y así es como empezamos a utilizar el procedimiento de revocación de nombres de dominio para acabar o combatir ciertos fraudes que se estaban dando a través de la replicación de páginas web, mediante las cuales se hacía phishing y se defraudaba a una tremenda cantidad de personas, o se perjudicaba la imagen de ciertas instituciones. Pero, ¿qué son los nombres de dominio? O sea, los nombres de dominio cumplen un rol técnico, por un lado, que es que es un número, un código que permite identificar a una máquina, y entre las máquinas se identifiquen, y así funciona el internet. Pero estos nombres de dominio, nosotros no podríamos recordarlos si son puros números. Y por lo tanto, existe el DNS, que es la forma, porque el código es la IP, y el DNS es la forma de expresión, digamos, oral del IP, en que se vincula el número a una cantidad de letras o palabras determinadas. Entonces, con ello podemos encontrar de forma amigable una dirección en internet. Pero además, los nombres de dominio también cumplen otro rol, que es el rol de identificación en la red de ciertos productos, instituciones, servicios. Es decir, es su marca en la red, o su presencia de la institución en la red. Estos son administrados a nivel internacional por LECAN, que es una organización sin fines de lucro, es la corporación de internet para la asignación de números y nombres de dominio. Y en Chile son administrados por NIC Chile. Y para entender un poquito este procedimiento que les voy a contar en breves minutos, tenemos tres partes. Tenemos el registro, que administra los nombres de dominio a nivel superior, y geográficos, como en este caso NIC Chile. El registrador, como podría ser lo GoDaddy, que es el intermediario entre quien quiere registrar y el registro, y quien quiere registrar. Cuando nosotros detectamos un nombre de dominio que está haciendo uso el nombre de nuestra institución, o en el caso de ustedes, si tienen alguna empresa, su marca, etc., existe un procedimiento, que es el procedimiento de revocación, que está regulado en Chile en la política de resolución de conflicto de nombre de dominio, y en el reglamento de nombres de dominio de NIC Chile, que pertenece a la Universidad de Chile. Pero también existen dominios internacionales. Entonces, cuando se trata de dominios nacionales, nosotros debemos proceder por el procedimiento de nombres de dominio. Internacionalmente existen otros que ya les voy a contar. Por lo tanto, son diferentes competencias. El procedimiento de resolución está a cargo del Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, perteneciente a la Universidad de Chile, y este dispone de una plataforma para que esto se lleve a cabo, que es el sistema de arbitraje en línea, que es 100% online. La cuestión importante acá es que el procedimiento se puede iniciar sin ser abogado. Más adelante vamos a necesitar tal vez la ayuda de un abogado, pero para el inicio del procedimiento no. Ustedes simplemente se dirigen a la página de NIC Chile y efectúan una solicitud de revocación del mismo. Esta solicitud, por tanto, no es una demanda. Y respecto a la solicitud, existen dos tipos. Son de dos tipos. Una que es la revocación temprana, que es 30 días, se debe hacer 30 días después de que el dominio ha sido escrito y la tardía, que es posterior a estos 30 días. El procedimiento para iniciarla es común a ambos y se requiere un pago de aproximadamente 5.000 pesos para poder iniciar este procedimiento. Lo que sí, los requisitos después de cada una de ellas varían dependiendo de qué revocación se trate. Aquí, como ustedes pueden apreciar, estamos en la página de NIC Chile, a la cual ustedes, los que nos están viendo por streaming, pueden acceder para hacer la prueba. Se dirigen a la sección Controversias y después van a la parte de abajo, Ingresos, Solicitudes de Revocación. Ingresan en el dominio a revocar cuando usted se ve afectado en su derecho y estiman que están siendo vulnerados por el mismo. Y después se tienen que identificar e individualizar como personas, que pueden ser naturales o jurídicas. Con esta solicitud se crea el expediente, digamos, la causa. Se inicia el procedimiento de nombramiento de árbitros, de tachas, se les va a dar la opción de tachar ciertos árbitros, es decir, de sacarlos del procedimiento, porque este es un procedimiento arbitral, va a ser un juez árbitro el que va a resolver. Y después de esto, aceptado por el árbitro el nombramiento y consignados los honorarios, que tienen que pagarse honorarios dentro de este procedimiento, que son aproximadamente mil dólares, que en consignarse se debe efectuar la presentación de la demanda. Llegar es cuando deben trabajar con el equipo de abogado. Son cinco días para presentarla, diez para la contestación, todos días corridos, y veinte días para la dictación de la sentencia. Entonces, es un procedimiento más menos rápido, que permite hacer frente a ciertas situaciones de vulneración de derechos, de fraude, etc. Y este es el sistema de arbitraje en línea. Es todo un procedimiento súper claro, existe incluso una línea de tiempo que les va indicando a ustedes el paso a paso o los plazos que se van venciendo en el proceso y la etapa en que se encuentra y lo que corresponde a hacer. Los criterios para la resolución de estos son súper importantes. Se deben tener en consideración y estudiar antes de redactar la demanda, porque vamos a conocer el juez que va a fallar en esta situación. Entonces, debiéramos conocer también cuál es el criterio más aplicado por el juez. En ese sentido, no los voy a desarrollar acá porque son un poco más largos, pero nosotros hemos redactado un manual de revocación de nombre de dominio donde pueden encontrar el desarrollo específico de cada uno de ellos y se pueden apoyar para la presentación de nuevo. Algunas de las malas prácticas en la inscripción de nombres de dominio es la ciberocupación. Principalmente voy a fijar en esta, porque el registro de nombres es similarmente engañoso. Y es con ello que se han cometido muchos fraudes. Desde el inicio de la pandemia esta cuestión ha sido explosiva, los fraudes utilizando nombres de dominio similarmente engañosos. Principalmente con dominios como el de tesorería, como el de instituciones de ayuda social, etcétera, etcétera, en que existe la disposición del usuario a efectuar nombres de bancos, etcétera. Y es esto con lo que se debe acabar con el acceso a beneficios sociales, por ejemplo, por parte del gobierno también. Y es eso lo que hemos atacado con este procedimiento, así como con otros. Existe también la creación de páginas web o la inscripción de nombres de dominio simplemente para efectuar phishing a través de correo electrónico. El fraude del CEO, por ejemplo. ¿Cómo lo están realizando? ¿Cómo caen? Crean una página web idéntica de un corporativo importante de Chile, alguna empresa importante. Vinculado a ello, crean correos electrónicos vinculados al dominio. Y después hacen phishing, peer phishing específicamente dirigido al gerente general de la empresa o en general a su secretaria y es ella la que cae y aprueba la orden y con eso se pierden una gran cantidad de dinero o de datos. Pero no es el único método. Vimos que es un método que toma aproximadamente 40 días, requiere el pago de mil dólares y no siempre es necesario porque existe otro en el que innovó el año pasado, Nick Chile, después de varias conversaciones y es que también la ICANN, como les explicaba, da ciertas directrices, gestiona y vela por el buen uso de los nombres de dominio en internet. Y ha dado ciertas pautas, ciertas pautas de cómo deben ser utilizados los nombres de dominio. Y si es que existen ciertos usos, abordarlo. Y así se ha acordado a nivel internacional de que se debe combatir el abuso técnico del nombre de dominio. Y que el abuso técnico es utilizar el nombre de dominio para efectuar cualquier práctica que sea engañosa, que tenga intención de defraudar o cometer fraude. Y se ha estimado que un dominio es abusivo cuando se utiliza para distribuir hardware, cuando existe un abuso del uso de redes de botnets, cuando se utiliza para hacer phishing, como les expliqué, un ejemplo ayer era el fraude del CEO utilizando correo electrónico vinculado en nombre de dominio cuando se utiliza para hacer phishing. Y bueno, el spam como un mecanismo de distribución de algunos de los otros elementos de abuso. Esta denuncia es totalmente gratuita, se puede efectuar ante Nick Chile a través del correo abuse arroba nick.cl. siempre bien fundamentada, acompañada a las pruebas y aquí cualquiera de ustedes puede efectuar esta denuncia siempre y cuando se cumplan dichas causales, que eso es súper importante. Acá están, me imagino la presentación va a quedar disponible, el link ustedes presionan acá, el link está incluido y van a acceder al manual de revocación de nombres de dominio del CECIR, donde todo esto se explica con mucho mayor detalle y lo pueden integrar también dentro de las prácticas de su equipo de ciberseguridad. Con ello, yo creo que les ha quedado un poco más claro que la ciberseguridad es algo que se va a abordar de manera integral, de manera multidisciplinaria, con concepto de holistic thinking. Y estas son solo algunas de las herramientas jurídicas que podemos ocupar, pero también existen otras, por ejemplo, el uso de la propiedad intelectual, que también nos ha permitido abordar otras situaciones a nivel internacional. Y es ello en lo que debemos seguir, debemos continuar viendo la ciberseguridad como algo integral y generar equipos multidisciplinarios para hacer frente a ella. Muchas gracias. Igual que en la charla pasada tenemos espacio para dos preguntas, así que si alguien acá del público tiene alguna pregunta que hacer, bienvenido sea. Allá, Rodrigo. Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandro Valenzuela. Una pregunta respecto a la estadística de delitos. Hoy día, de acuerdo a lo que uno ve, se entera lo delicado que está los ataques de Ramson World, por ejemplo, el nivel que han llegado es la efectividad y lo rentable que es para esa industria el delito, el ataque de Ramson World, pero además, incluso logrando generar como consecuencia ataques de infraestructuras deteniendo industrias como la que sucedió con la petrolera en Estados Unidos. En Chile, hay estadísticas de cuántos ataques se producen, cuánto efectivamente logran el objetivo y cuánto a través del área de cibercrimen, me imagino, de la policía, se logra detectar, detener o, o no sé, o sancionar. ¿No hay que encender? No, dame este. ¿Está abierto o puede? También está abierto o puede. Está abierto, perfecto. Sí, en general hay estadística y hay cifra, pero como todavía no existen las normativas como explicó Cristóbal que están en proceso de implementación, hay ciertos sectores privados que no están normados y al no estar normados no tienen la obligación de reportar. Por ende, las estadísticas que hay son estadísticas parciales, que eso es lo primero que hay que transparentar. O sea, si yo entrego una cifra de delitos, son los delitos que finalmente esa persona o esa empresa se atrevió a ir a hacer la denuncia respectiva, fiscalía, PDI, carabineros, lo que sea. De ahí que la institución pueda con las pruebas y con la investigación llegar a algo definitivo dentro de la investigación de la causa, si es que llega a ser causa, es otra cosa, son otras estadísticas, pero siempre van a ser cifras que por el momento no son completas y eso es lo primero que hay que transparentar porque no todos tienen la obligación de reportar y mientras no exista esa obligación hay muchas empresas que no reportan el incidente por desprestigio de la marca, tal como mencionaba Cristóbal, que es proteger la marca, entonces no entienden esa mecánica de que esto es cooperación, de que lo que me pasa a mí tengo que cooperarlo porque le puede pasar a otro y a su vez alguna vez voy a recibir yo información que me sirva para protegerme a mí, eso no existe y en la práctica son nichos que se cierran, nichos que dependiendo del CISO si comparto o no comparto algo de información, entonces siempre van a ser cifras de la persona que se atrevió a reportar, entonces son cifras que demuestran que hay aumento pero la cifra oscura, la que no está reportada por el momento al no existir estas normas en la totalidad del mercado y no existir la ley no vamos a tener las cifras reales, esa es la verdad, pero si lo que hay lo que se reporta es que hay un aumento tanto en empresas como también en grandes, en empresas pequeñas, generalmente las empresas que son que no dependen de su rubro tecnológico, por ejemplo las clínicas, clínicas dentales, pequeños laboratorios donde más se afecta el sistema porque el gallo en la práctica está obligado a pagar para recuperar los datos o las fichas clínicas históricas de pacientes, pero eso es una cifra oscura que lamentablemente no hay cómo encontrarla con la actualidad de las normas que tenemos. Gracias Carlos y nos queda una pregunta, espacio para una pregunta. ¿No? Si no queda me la tomo yo. Listo, me parece. Solo mencionar dos temas. Ah, bueno, acá, 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 acá. Vamos a dejar pendientes igual, Carlos. Vale, vale. Hola, soy Esteban Aguirre y en la ley existe un principio que es el de la tierra territorial. ¿Qué sucede cuando el ataque es desde afuera de un país que nosotros a lo mejor no tenemos algún convenio o en el otro lado que, no sé, el ataque se ha efectuado aquí hacia un país que no tengamos el convenio como para regular este asunto? Buena pregunta, súper buena pregunta. Mira, aprendió. Efectivamente existe el principio de territorialidad en materia, por ejemplo, del derecho marcario. Pero respecto del, vamos a hablar de otras herramientas que tal vez no toqué acá, pero en materia de propiedad intelectual de derecho a autor no se rige por el principio de territorialidad y aquello nos ha permitido perseguir ciertas páginas web en que se han vulnerado los derechos a autor de manera internacional. Ahí tienes la norma la DMCA que es una norma estadounidense principalmente pero que se aplica, tiene aplicabilidad de manera internacional y principalmente a los distintos hostings o administradores web que la siguen, le dan cumplimiento porque si no no podrían operar en Estados Unidos. Entonces, esa también es una medida de persecución de ciertos abusos o sitios similarmente engañosos que se ven pero ya a nivel internacional. Por otro lado, el tema del abuso técnico, este mecanismo de abuso técnico es internacional. Entonces, la mayoría de los host o registradores tienen un canal y tienen que tener un canal de denuncia de abuso. Entonces, también tú puedes hacer la denuncia de manera internacional utilizando los canales que la propia empresa tiene porque si no, no son certificados para operar por la ICANN a nivel internacional. Súper, muchas gracias Carlos Cristóbal, de verdad. Ah, y la pregunta que daba Carlos. Yo solo complementarle quizá un poco y era justo lo que quería decir. Por eso es importante y es distinta a la charla nuestra que generalmente hablamos cosas más técnicas pero esta integración jurídica es fundamental así como otras de comunicación en marketing y otros. Pero aquí tal como sale en la imagen y como preguntaste tú yo puedo dar las peleas en mi empresa o sea con mi firewall mi CISO con mi anti-span y una auxilia de caja y productos y buenas políticas adentro pero también tengo un mecanismo de ir a darla afuera ¿por qué voy a pelear dentro de mi frontera si voy a pelear afuera? Y eso es lo que hacen estas cosas es a través de herramientas jurídicas frenar el ataque de phishing antes que me pase a mí. Si yo caí en un ransomware es porque quizás puse banco de Chile en vez de banco de Chile .cl y alguien creó ese banco y alguien lo registró y ese banco Chile no tuvo la capacidad de ir a eliminar ese dominio que a futuro afectó al cliente o a futuro afectó a una empresa con un ransomware entonces por eso este mecanismo es bien útil porque es a través de herramientas jurídicas puedo también defender la ciberseguridad de mi infraestructura propia o sea puedo ir a defender mis servidores mis clientes o mis datos que eso es importante destacar y solo lo último que esta lámina que mencionó Cristóbal de las normativas y esto es sumamente bueno para universidades para profesores para estudiantes como los que están acá porque cada una de las normativas exige que las empresas que están de trabajo tengan profesionales de ciberseguridad tengan equipos de ciber arquitecto especialista en el tema y esto abre el mercado cada vez que nosotros decimos oiga el cuadradito subtel significa que la subtel va a regular a las compañías y las distintas compañías de telecomunicaciones van a tener que tener profesionales por ejemplo de esta casa de estudio o las empresas de agua de atenciones casinos los casinos van a tener que ir a contratar los CISO para tenerlos encargados de ciberseguridad y eso abre el mercado abre nuevos productos becas prácticas profesionales que antes no existían y esto es una buena oportunidad para aquellos que están siendo estudiantes terminando o aquellos profesores que quieren meter productos de tesis en estos temas eso muchas gracias muchas gracias Carlos y Cristóbal de verdad nosotros tenemos un break de tres minutos que es donde pasamos los videos comerciales de nuestros patrocinadores pero volviendo voy a sortear este libro de infraestructura crítica y sistemas industriales entre los asistentes y en estos tres minutos los que quieran se pueden tomar un café que está acá a mano derecha de la puerta no podemos entrar con el café acá pero sí se lo pueden tomar ahí así que en tres minutos nos volvemos a ver para sortear este libro y con la charla de Michelle Bordachar que es una de las más esperadas gracias 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 por ver el video. 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 Gracias.